La primera fase de la operación salida de la Semana Santa de 2019 ha arrancado oficialmente este viernes a las 3 de la tarde. Por aire, AENA prevé que más de 2,9 millones de pasajeros pasaran por los aeropuertos de la red en esta primera fase, cada uno con planes diferentes para esta Semana Santa. Me voy a Frankfurt, que voy a hacer con unas amigas y me voy a hacer una ruta por la Selva de Negra y a dar una voltecilla para Alemania. Me voy de vuelta a mi isla, a Tenerife. Vamos a hacer un tour por Europa en varias ciudades. Ahora nos vamos para Milán, vamos a visitar también Roma, Francia, París. Otra sede clave para la operación salida ha sido la estación de Madrid-Chamartín, punto de origen para viajes y vueltas a casa. A Salamanca. ¿Te vas de ocio? Sí, de ocio, con mis amigas. Vamos a Santander, somos de Santander, venimos de Marruecos. A mi casa, a Santiago. A Galicia, me voy a Orense. ¿Cuántos días tienes por delante? Diez, voy a estar diez días hasta el 23. En cuanto a carreteras, esta operación especial ha arrancado con una previsión de 15,5 millones de desplazamientos y con las primeras retenciones en las salidas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Murcia, Logroño y Valencia.